Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a intentar explicar cómo podemos poner nuestro nombre o cualquier dato en la pantalla de bloqueo de nuestro móvil, de nuestro smartphone. Esto nos va a servir para cuando lo perdamos o cuando nos lo roben, que es posible, y de alguna manera nos puedan localizar fácilmente. ¿De acuerdo? Lo que tendremos es nuestros datos, si me apaga, nuestros datos en la pantalla de bloqueo, que aunque tengamos patrón o pin o de alguna manera bloqueo de nuestra pantalla, siempre lo podrán ver desde fuera, dijéramos. ¿De acuerdo? Iríamos a la pantalla de bloqueo y nos aparecerá la hora, si lo tenemos puesto, y siempre nos aparecerá lo que habíamos puesto en esta casilla. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente entrar, el bloqueo, yo lo tengo con huella dactilar, entraríamos. ¿De acuerdo? Estaríamos en la pantalla principal e iríamos al icono de ajustes. ¿De acuerdo? Iríamos a ajustes y tendríamos un menú donde nos aparece una serie de cosas. En mi caso, yo tengo un J6, un Samsung J6, y me aparece en la opción de pantalla de bloqueo. Iríamos a pantalla de bloqueo y un poquito más abajo tendríamos información de contacto. Ven ustedes que ya tengo puesto mi nombre. Por defecto, si ustedes no tienen nada, tendrían vacío, tendrían que rellenar, podrían poner lo que quisieran. Bueno, en este caso yo he puesto mi número de teléfono y mi nombre. Bueno, me pueden llamar si quieren para cualquier consulta, tampoco habría problema. Y le daríamos a hecho. De esta manera, ya tendríamos puesto en nuestra pantalla de bloqueo los datos que hayamos puesto. Pueden poner recompensa, que algunos lo ponen, o una dirección, un correo electrónico, o simplemente el teléfono para que nos puedan llamar. Bueno, si no encontraran esta opción en el menú, en ajustes, una forma fácil de encontrar es donde tenemos ajustes. Arriba nos va a poner una casilla donde podemos buscar y pondríamos información. Información de contacto sería mi caso, ya nos lo pone predictivamente, o podría poner información de propietario. Cualquiera de los dos nos valdría. Le daríamos a la opción que nos da y automáticamente nos llevaría a la casilla donde corresponde. Nada más. Bueno, es una opción que yo creo que es bastante buena. Yo la tengo puesta por si acaso mi móvil es importante en mi caso. Y si lo perdiera, pues de alguna manera, si la persona que lo encuentra lo quiere devolver, sería más fácil de localizarme. Nada más. Espero que lo utilicen, que les haya gustado y que lo usen. Suscríbase al canal y un saludo. Hasta siempre. Adiós.